Música Me pareció muy linda carrera, ya la había venido a ver, nunca la había corrido Bueno, te digo, tiene todos los condimentos de acá, de la zona del valle barda, arena, cañadones, piedra la geografía es la que estamos acostumbrados acá a mi me gusta mucho este terreno así que la verdad, muy lindo más o menos en el kilómetro 5, ya estaba en la punta sentía el ritmo bastante cómodo y vi que en las subidas iba bien, no desentonaba así que cuando vino la parte rápida, allá arriba de la meseta decidí apretar y vi que abrió un hueco y una vez que ya tenía el hueco, era cuestión nomás de tratar de aguantar hasta el final ¿Lo pudiste tener ahí a Francisco, palo y palo, donde toda la carrera? Era mi intención, tratar de correr el puntero, tratar de llevarlo cerca ahí que no se me vaya mucho, para tener una diferencia más o menos donde vamos y eso, y gracias a Dios se me dio, me aguantaron todas las piernas así que llegué bien y enterito, que es lo fundamental una carrera hermosa y dura, como nos tiene acostumbrado Bartalán la verdad que el día estuvo complicado, un poco por el viento pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a correr con cualquier clima, con viento, con lluvia, con frío, con calor así que muy contenta esta semana entrené duro para el objetivo que está en el mes de noviembre y bueno, me inscribí antes de ayer le llamé a Martín para venir a tomármelo como un entrenamiento y la verdad que salió un excelente entrenamiento los chicos volaron, así que bueno, a mi me sirve y bueno, por eso es que estoy muy contenta la verdad no lo esperaba porque ya venía corriendo hace dos fines de semana seguido uno en trail del agrio, otro acá en Roca, en la doble polo y bueno, ahora me regalaron esta inscripción y dije, bueno, la corro, que salga lo que sea y la verdad que me encantó, pude mantener el ritmo, me sentí cómoda y bueno, se dieron los resultados el recorrido buenísimo, rapidísimo, un poquito trabado, un poco de arena, un poco de todo pero estuvo buenísimo y el clima ideal, ideal para correr ¿El ventito ayudó entonces para refrescarlo un poco? Sí, me ayudó, me ayudó, a mi me gusta el ventito, el frío Fue una competencia rápida, el circuito muy bien marcado, la organización siempre impecable de Bardas Run así que muy contento de ser parte siempre veía la, la, cómo es, la propaganda y demás y siempre me llamó la atención correrla y demás y bueno, poder haber ganado una de las ediciones en 10 kilómetros es, es muy satisfactorio La mañana bien fresquito, pero bueno, uno corriendo ya cambia, va cambiando la temperatura del cuerpo así que lindo, linda carrera, me encantó, primera vez que la corro ¿Esperabas un podio? No, 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 aparte la cantidad de corredores que hay uno viene siempre con la, con la expectativa de terminarlo, terminarlo bien porque entrenamos para eso, pero, pero no con esa expectativa de un podio Todavía no lo puedo creer, hermosa la carrera, un circuito súper divertido, horrible con subida, con bajadas, con arena, con todo así que estuvo muy linda, muy disfrutable y todavía no lo puedo creer Con la pandemia que no podíamos cruzar, conocimos esto que me parece que está muy bueno y nada, se pudo explotar ¿Y hace cuánto lo haces? Hace tres años y le quiero agradecer enormemente a mi entrenadora que me re emociona pero siempre piensa que uno puede más y está muy bueno eso Te fuiste superando me imagino desde tres años para acá, una locura Exactamente, así que estoy súper feliz ¿Qué te cambió el deporte? ¿Qué te cambió hacer actividad física? La cabeza, me da, me despeja, me da mucha, yo soy médica y uno necesita despejar y limpiar la cabeza y esto ayuda un montón, el contacto con la naturaleza, el viento en la cara, la gente con la que uno se encuentra acá que es muy sana, me encanta